Lugansk, que eso está prohibido de cierro ahora en YouTube y en todos los lados. No puedes decir nada. No, 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 pi, pi, que no te pago, que no te pago. No me digas de... YouTube, que es ahí muy guay. No te deja de cerrar de... De... Ese es un lenguaje ofensivo. Apología del terrorismo. Contenido sexual o violento gráfico. Insultos a minorías étnicas y a mayorías capitalistas. Deducción lógica de ciertas cosas. Inducción a la reflexión.